Bueno, he intentado seguirnos, la cámara va a grabar, también que se presenta en esta media. Si queréis hacernos una cosa, nos presentamos cada uno, por si acaso todavía alguien no se conoce, para que sepamos cada uno lo que hace, el cargo que tiene, si queréis empezamos, nos dejamos hasta el final a esta media, empezamos si queréis por los invitados, por David, venga, por David. Bueno, pues yo me llamo David Sacristán y vengo de Audi Retail Madrid, mi posición es Digital Marketing Manager y bueno, me encargo de la parte nuestra, de coordinar todo lo que son la planificación de campañas de día a día, que nos hacen vender esos pasos de taller y esos coches para lograr nuestros objetivos. Procuramos, porque ya son seis centros los que tenemos en Audi Retail Madrid y procuramos tocar un poquito todos los palos, innovar todo lo que podemos y más en el día de hoy, que es muy muy importante estar presente prácticamente en casi todos los canales y de manera correcta. Yo le decía antes a David que yo estaba el lunes en el Mobile World Congress y que estaba ahí, la marca Audi estaba ahí presente, la marca Mercedes, la marca BMW, todas las grandes marcas con coches increíblemente conectados, con pantallas que parecían más pantallas que otra cosa, porque es que es tremendo como estaban llenos de pantallas, ¿no? Algunos americanos hasta habían sustituido el espejo de los derecha e izquierda con pantallas también, es decir, que eso parecía una discoteca total y muy interesante también el coche autónomo, todo lo que viene, es decir, que nuestro mundo, el coche conectado, el 5G, las posibilidades que va a haber... Exactamente, el 5G lo que va a traer es una maravilla, estamos en plena revolución dentro del sector, lo que es tanto para concesiones como para lo que es producto y bueno, es algo apasionante. Bueno, es que fíjate, vas a una feria del móvil, pero al final ves que lo importante es ya el coche conectado, los aparatos conectados entre sí, tema robótica, así que es una feria que ya es grandísima e interesantísima. Así que, venga, seguimos con Daniel. Daniel, soy Daniel Rivas, soy el responsable audiovisual de Glicash, somos una empresa completamente digital y yo me encargo de todo lo que es la publicidad en vídeo, la gestión de la fotografía y básicamente poco más. Mi nombre es Desire, trabajo en Daikin y soy responsable de comunicación, llevo toda la parte de comunicación corporativa, offline y online. Daikin es marca de... Es que no hacen ruido tampoco, ¿no? Esa publicidad tenéis todos ya, porque nadie quiere un aparatos que da ruido, con lo cual... No, no, no. Yo soy Gemma, soy compañera de Desire en Daikin y yo me encargo sobre todo del tema de ejecución de vídeos, de estar en los rodajes, de todo el tema de grabación. Muy interesante, como vamos a hablar del tema de vídeo y publicidad, pues ahí seguramente puedes aportar algo al 100%. Alejandro, Alejandro, ¿no? Sí, soy Alejandro Smitev, vengo del mundo del camión industrial, vehículo industrial de Volvo Trax. Estoy en el grupo de marketing. Especialmente llevo campañas de ediciones y una parte digital. La mayor parte digital la llevo a mi compañera que hoy no ha podido venir, y la tejedor y también prensa, muy de acuerdo a lo que ha dicho. Y nada, en nuestro grupo, Volvo Group, apostamos mucho por la conectividad, que vamos de acuerdo con lo que vamos a comentar, sí, el camión autónomo y la tecnología en general aplicada al día a día del cliente profesional, así decirlo. Y encima tenéis socios chinos, ¿no? ¿Cómo se llama la marca? Yuli. En coches, sí, pero en camiones es que el mayor pack de acciones sí que lo controla todavía el grupo sueco. Sí, pero en Volvo Coches, sí, son totalmente los chinos. El otro día un 10% de Mercedes-Benz también, el mismo grupo, que está ahí conectándolo todo, ¿no? Mercedes, Volvo, vamos a ver lo próximo. Increíble, los chinos como están dándonos ahí patadas en el trasero, los europeos, nos hemos quedado ahí un poco con el motor de diésel, que también otro tema para ver, el motor de tal, y ellos con el tema eléctrico, ¿no? También se veía que están empujando mucho y eso a Mercedes lo va a venir bien, ¿no? Porque en Alemania había preocupación porque, supongo, cuando compraba un Volvo, pero por otra parte está bien que venga gente con ideas a lo mejor más bien orientadas a cambiar cosas. Claro, apostamos por electricidad, por el gas natural licuado, porque ahí está el futuro. Y poco a poco el sector va a hacer esta transformación. Antes lo comentaba, ayer en Alemania los jueces han dado el permiso a las ciudades alemanas a poder prohibir el diésel. Es decir, si alguna ciudad le da la gana, porque veis la gente que aumenta demasiado la contaminación de las partículas, puede prohibir el diésel, 10 millones de usuarios afectados. Es decir, ayer en Alemania el temazo del día no era Cataluña como quito los días, que ya estamos hasta las narices, sino era el tema de qué hacemos ahora con los coches que van a perder valor, quién va a comprar ahora un coche diésel, quién va, qué vamos a hacer, ¿no? Es un temazo, un problema muy grande y por eso el tema eléctrico es que no hay quien lo para allá. Bueno, interesante. Ester. Ester no está. 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 Perdón, perdón. Sí, soy Pilar García, soy de Renault España y estoy actualmente como responsable de marketing y comunicación de Citi, la empresa de Canseri. Arrancamos en diciembre y seguramente ya podréis, hoy habréis visto nuestros coches por la calle, los habréis probado, así que nada, nuestro responsable de marketing y comunicación y somos, se puede decir que tanto con la aplicación como el modelo de negocio como la publicidad que estamos haciendo y la comunicación es 100% digital. Y estáis ahí avanzando con otras marcas, ¿no? Car2Walk empezó también, Mercedes, tenemos a la otra marca, IMUV, ¿no? De Peugeot. También franceses, aquí los franceses pegando fuerte y ahora vosotros también. Y ahora viene SEA también, ¿no? Y Kia también. ¿Y quién? Kia. Kia también, joder. Vamos a tener la ciudad con más coches, más coches, más coches. Hay que vender el coche ya. No, no, esto es otra revolución. No, pero es muy buena noticia porque eso significa que por cada coche eléctrico, por cada coche de Canseri se van eliminando, se van quitando seis coches de combustión. Entonces poco a poco vamos a ir haciendo otro busco. Sí, sí. David mira hacia abajo. Sí, sí, sí. Pero oye, 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 porque BMW tiene DriveNow que no han entrado todavía, ¿no? BMW es la marca. No, dentro del grupo. ¿Tenéis una marca vosotros también? No, dentro del grupo ha sido SEAT el que se incorpora a este caso. Ah, no, dentro de este caso. Sí, sí. Lo único es verdad que todos los coches son muy pequeños todos, mientras que en Alemania, cuando vas a Monizas ciudades, tienes coches más grandes para elegir. Este no, son cinco plazas con un amplio maletero. Sí, 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 sí. Bueno, ya. ¿Ustedes se inventa la cuña? Yo soy muy pequeños, digo, ¿por qué no ponen también un BMW, un coche más grande, como en Alemania? Sí, en Alemania puedes coger también, sí. Pues coger los coches compactos, vamos a llamarlos así, para que nadie se sienta mal, pero también puedes coger un cochecito un poco ya más grande. No sé por qué, si aquí no se atreven o un tema de, como siempre, de tema de dinero. Pero bueno, está claro que el mercado va por ahí, ¿no? Es decir, que el futuro está claro que es eso. Lo único es verdad que si vas a la Gran Vía, luego no dejas el coche. Porque ahí tenemos, los que vamos al centro... Pero eso yo creo que no pagan, ¿no? Porque es que en España todavía no puedes meterlo en un parking, ¿no? No tenéis, no habéis llegado a un acuerdo, no se puede llegar a un acuerdo para meterlo en un parking cualquiera. Bueno, hay determinados parking con los que hay acuerdo. Otras empresas como Respiro y tal tienen acuerdos y, de hecho, Car2Go, el parking de la plaza de Pedro Cerolo, tú puedes dejar el coche ahí y coger coches ahí de forma totalmente gratuita. Y que sí hay cada vez más. Sí, cada vez más. Y luego falta el aeropuerto también, el aeropuerto también hay que hacerlo. Es un tema muy complejo, porque ahí entra el ayuntamiento... Hay una guerra ahí que poco a poco se están buscando soluciones intermedias para no ocupar esas plazas de aparcamiento y esos lugares que permitan al usuario llegar con el coche, soltar el coche y luego cuando vuelvas y quiere coger uno, pues que haya un coche esperando. En Muniz tienes una zona, en el parking, en la T4 de ahí, vamos a decirlo así, en el parking tienes una zona donde está llena de coches con las marcas y vas ahí desde el avión con tu... ya te va dirigiendo el aparato y llegas ahí y lo coges ahí y luego lo dejas ahí. Es verdad que luego hay un suplemento. Es decir, luego si son 10 euros más, si hay un suplemento, porque claro, ya tienes que coger autopista, todo eso, un suplemento que te... Ahí están las bicis que es del ayuntamiento. Cualquiera es la bicis, ¿no? Y luego en servicios de movilidad va a haber toda una revolución también. Es decir, otros bicis están asociados a todo lo que se está viviendo dentro de lo que es la automoción, la digitalización... Para los fabricantes, y yo hablo en nombre de Renault también, para los fabricantes esto es un punto intermedio. Sabemos que el futuro es del coche autónomo y esto de la movilidad compartida, pues es un punto, o sea, es un paso que hay que dar y que hay que estar y aprender de cómo el usuario quiere vivir esa experiencia y cambiar esa percepción también del poseo al comparto. Entonces, pues como fabricantes supongo que a ser le pasará igual, es un momento en el que hay que estar y hay que aprender. Creo que sí, ¿no? Y encima estáis ahí varios players ya, si es que se va a llenar la ciudad de coches, que está bien. Oye, que hay mucho... Un brigo de los precios para saber cómo competís ahora con precios, ¿no? Porque es lo que siempre, cuando hay competidores en el mercado tienes que competir con... Bueno, calidad del producto del coche y luego los precios... Yo no sé si son a todos iguales o va a haber ahí diferencia. Por el momento apenas hay diferencia. Pero más que por precio es, yo creo que por servicio. Porque puedas ofrecer cosas diferentes, porque el coche tenga mayor autonomía y puedas llegar a un punto o a otro. O si yo quiero moverme por el centro, pues prefiero coger un car to go que es muy pequeño y lo puedo aparcar en cualquier sitio. En el momento que quiero salir fuera, que quiero ir a hacer compras y demás, pues necesito otras opciones. Entonces, yo creo que en la diferenciación de servicio, de lo que cada uno ofrezca, pues ahí estará también el... Toda esa data que se recoge con todos estos servicios que hablábamos antes, que al final puedes personalizar mensajes, con el compra de vehículo, con al final ofertas que puedes trasladar a su usuario que es más urbanita, con coche de... Por otro lado también, o sea, al final esto es como cuando los operadores móviles y las compañías de teléfonos móviles regalaban los móviles. Se trata de que la gente pruebe el coche eléctrico también. Exactamente. Entonces, es una forma de que una persona que de otra manera no se montaría en un coche eléctrico, no iría nunca a un concesionario a cogerlo, pues pruebe y vea que también no se echa de menudo. Es un fiable, que no te vas a quedar tirado en mitad, que también es parte de los miedos, ¿no? Cada gente tiene... Está muy positivo. Sí, que no hay mensajes o no va a tirar y tal y... Y ya estamos con, bueno, ya los compañeros de Sand Media, que estáis a partir de aquí, ¿no? A partir de ese... Si queréis también... Bueno, presentaros un poco... Como hace falta... Pues facilitar la asistencia de estos clientes, encima... También quienes somos, ¿no? Sí, sí, queréis decir un poco, si queréis... Yo soy un advisor de Sand, llevo toda mi vida trabajando en la agencia y hace seis meses me monté y me montamos nuestra consultoría de marketing digital y de e-commerce y ayudamos a los señores a desarrollar un poco el producto. Vale, vamos. Corazón, Sand Media. Total. Yo soy el director general de Sand Media, llevo trabajando en vídeo desde hace ocho años. En 2009 empecé con Smart Grid y pues ya empezaba bastante potente en términos de vídeo y llevo todavía llegada en los últimos años a términos de vídeo y el vídeo es tan complejo ahora mismo porque tenemos una capacidad de llegar a tanta gente de forma diferente y hacer tantas cosas que necesitamos cierta ayuda para poder transmitir el consumo que hay digital o la audiencia que hay en digital, llegar a públicos más masivos de lo que se está haciendo hasta ahora mismo porque todavía estamos frente a la televisión, que la televisión es muy importante. Pero el mundo del vídeo ahora mismo en la audiencia, según llegas por la mañana a los vídeos que lees seguramente coges el móvil, lees una noticia, entras en una aplicación, oportunidades de impactar a tu público ocho horas antes de que vean la televisión. Es decir, todavía el cambio de mentalidad entre el mundo de la tele y el mundo digital sigue pesando mucho la televisión cuando hay un consumo en digital que es que es, bueno, lo haréis morir todos seguramente esta mañana os he levantado, habéis tocado el móvil o el rodador y habéis empezado a navegar antes de poner la tele. Y todavía muchos anunciantes siguen confiando mucho más en la televisión que en digital, cuando en digital puedes hacer muchas más cosas como contar tu producto, contar, bueno, hablaremos del desayuno, ¿no? Pero bueno, es el de otra. Nacho es el de otra comercial. El que no habla. Pues eso de la mano de Fernando, empecé en televisión y vi claro esa fragmentación, ese por dónde iba el camino y al final pues llevo cuatro años con Fernando y ofreciendo soluciones de vídeo, soluciones online para todo lo que es el mercado de agencia, de cliente directo y en esa estamos. Pues yo soy Fátima Morales, estoy en San Media, llevo el departamento de marketing y bueno, lo que intentamos desde marketing es intentar contar un poco lo que hacemos, nuestras virtudes, que somos especialistas en vídeo y bueno, y contar un poco que es San Media. Cuando habéis especialistas también, nosotras también tenemos departamento creativo, entonces contando con unas piezas que nos pueda pasar el cliente, podemos hacer spot nosotros interactivos o cualquier tipo de spot. ¿Queréis que le quitáis el trabajo a las agencias, no? ¿A la la creatividad solo? No, 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 no. ¿Dónde están los chinos? Es una de esas virtudes principales. Porque normalmente el cliente cuando hace una pieza, que me imagino que es de ITIN de producción, cada día se tiene que pensar más no solo en la pieza de televisión, sino en dónde va a estar ese anuncio y poder tener piezas para poder implementar ahora que el mensaje se adapte a cada uno de los soportes. Entonces sí que es bueno contarle al anunciante que eso tiene que hacerlo desde el principio y que además nosotros le damos la oportunidad de poder hacerlo. Lo que al final nos quedamos en el spot, lo sacamos de la tele, lo metemos en internet y nosotros queremos contarles que hay muchísimas opciones para utilizar y aprovechar el medio de internet. Y por último, yo soy del Modena Salor, trabajo también en San Miquia y estoy en el departamento de marketing con Fátima. Vale. ¿Qué te voy a poner? ¿Un vídeo habéis dicho? Bueno, queremos empezar la presentación un poco por romper un poco el hielo y poner encima de la mesa un debate que me imagino que muchos de vosotros que ya estáis prácticamente online lo tenéis claro, pero que queríamos dejarlo aquí. Para ti es este, ¿no? Sí, es este. Se ve muy bien porque... Ahora quiero, ya. Sí, está en playa. Ah, no, 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 no. Pero no se escucha mucho, ¿no? ¿Lo puedes subir un poco? Bueno, básicamente es una... Bueno, explícalo. Es una reflexión de Amaya, de OT. Por un momento he pensado que era la reflexión de Patrick, de verdad. La que no ha resultado. Bueno, hay simplemente un vídeo que es un fragmento del programa de la final, bueno, de uno de los programas de Operación Triunfo y lo que queríamos poner encima de la mesa es que nosotros ya consumimos el vídeo en cualquier soporte, ¿no? Que esto, que es televisión, es vídeo, es contenido audiovisual, es decir, ¿qué pensamos nosotros que al final es esto, no? Que al final se ve en la tele o se puede ver en el móvil, ¿no? Que sea con encima de la mesa que ya tenemos que hablar más que de tele o de vídeo, hablar de contenido audiovisual. Y era un poco a empezar el debate. Bueno, esto se ha puesto también, ¿no? Sí. Con texto adecuado, si quieres explicar... Bueno, esto es básicamente un poco cuáles son nuestros cuatro puntos fuertes dentro de San Media, ¿no? Que podríamos hablar nosotros en audiencia, tenemos un mayor alcance, somos la primera red en España según Comscore de usuarios únicos, tenemos más de 12 millones de usuarios. Tenemos un inventario premium, tenemos acuerdos con todos los sites importantes de cada uno de los canales, en el canal motor, en noticias, tenemos acuerdos con los líderes, y entonces, bueno, al final aseguramos un plan safe, aseguramos que la marca esté en un contexto premium y que la marca no está apareciendo en un sitio extraño. En el tema de la tecnología propia, lo que queremos decir es que al final nosotros tenemos un departamento propio, para nosotros es muy importante porque podemos estar ofreciendo formatos innovadores, podemos estar al día de lo que ofrece el mercado, y lo tenemos aquí en España, y así aseguramos la visibilidad. Uno de los formatos que hemos lanzado, no sé si lo conocéis, se llama ABA, algo es Visible Ads, y es un vídeo que siempre se mantiene en la pantalla, mientras el usuario va haciendo scroll, lo vemos en un... y siempre está visible, entonces, con eso es lo que alcanzamos unas métricas de visibilidad de bioability muy altas. ¿Vamos al primer punto? Perfecto. Bueno, pues ya en vídeo está claro, importante ser vista. Hablando del tema de vídeo, por ejemplo, Google, lo que yo sí veo claramente es que Google, por ejemplo, tiene una forma distinta de tratar clientes, y es que te puedes saltar a los pocos segundos el vídeo, con lo cual son muy pocos segundos también para anunciante, no sé si eso es muy positivo o no, pero para los usuarios es muy cómodo, porque si no te gusta el anuncio, o no te atraen los primeros cinco segundos, ¿no? El otro día nos lo decía Francis, la directora de Google en la entrevista, dice, nosotros permitimos saltarlo, ¿no? Luego está claro que vas a 3Player o a Telecinco, ¿no? A mi tele, y ahí es para que no te puedes saltar nada, ahí tienes que aguantar un bloque como si fuese televisión, aunque estás en Internet, y que ahí hay dos mundos muy distintos, ¿no? El mundo Google, el mundo muy online, muy orientado a la gente muy joven, y el mundo más tradicional, ¿no? Como lo veis vosotros que ofrecéis esto, que la gente se resalte enseguida, porque entonces, claro, si el vídeo, vamos a hablar ahora de vídeo, si te resaltas a cinco segundos, es verdad que o te atraen esos cinco segundos, o no hay nada que hacer, y cuando pagas un vídeo de estos de la tele, que has dicho tú antes, que se cogen a veces las agencias creativas, que son muy cómodas, y te cogen el vídeo del spot, y lo meten ahí, a lo mejor en cinco segundos no da tiempo de que te entre fuerte, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo creo que ahora mismo, en el mundo digital, cinco segundos es hablar de muchísimo tiempo, hay gente que a los dos segundos ya ha pasado con el dedo y se te ha ido, entonces, lo que es la producción de vídeos, yo creo que cada vez se estudia más cómo impactar en esos primeros cinco segundos, entiendo que cuando plataformas, como comentas, que te obligan a comerte por lo menos un pack de segundos, al final entiendo que tendrán su data bien estudiada y sabrán que realmente la experiencia de cliente no sufren demasiado cuando hacen esto, ¿no? Yo creo que también es parte del negocio, ¿no? El poder garantizar que cinco segundos o diez segundos al menos se van a visualizar. También hay un tema, y hay que diferenciar, a ver, Google, y dejos de tirar tierra hacia nadie, pero Google es un contenido en muchos casos generado por su área, no es un contenido pro, no es un site premium, no es un usuario que está acostumbrado a percibir ese contenido de vídeo antes de la noticia editorial de otra manera, con lo cual al final también es el propio usuario el que, dependiendo del contexto donde ve ese vídeo, en muchos casos ese site cierre, al final en un consumo, no, perdón, en una producción, en unos vídeos tan atomizados como tiene Google, Google tiene dos mil millones, no sé, son dos mil, dos millones, una basal bajada, no me lo voy a decir. Y a los cuantos más. Que al final, claro, ese contenido generado por usuario no es un, el confidencial, lo que hay diario, el español, el que al final es otro tipo de usuario el que percibe ese vídeo, que al final, en muchos casos, también es verdad que es un tema, insisto, que es un vídeo antes de un contenido editorial, que parece que te están acuchillando con un vídeo, y al final es un tema también de darle al usuario y que lo perciba en un contexto adecuado. Y yo creo que al final ahí, lógicamente, podrás o no dar la opción de saltarlo, pero al final ese contexto de cómo lo ve, si lo ve en un tablet en casa, si lo ve en el móvil, si lo ve en el trabajo antes de ponerme en mi día a día, pues al final ese contexto donde percibo ese vídeo también condiciona mucho la eficacia de ese vídeo. ¿Qué pensáis o no sé qué estáis diciendo vosotros con los que estáis haciendo este tipo de utilidad online en vídeo, en imagen, sobre este tema? Lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es decir que el tragarse todo el bloque con varios vídeos tuyos y de la competencia o el que puedes saltártelos a los pocos segundos, que son las dos opciones que tenemos en el mercado ahora mismo. Pues a nivel de usuario, yo sí que lo vuelvo muy positivamente la opción de saltármelo porque a veces como no te dejan. Quiero ver el vídeo al final, me voy y no lo veo porque tengo que esperar 20 segundos por una función pagada. Me ha pasado, y no solamente conmigo, sino he hablado con más personas. En cuanto al vídeo y en cuanto a la marca, el Adversento, pues nosotros sí hacemos vídeos. Y nuestros vídeos, es que el sector del vehículo industrial es un poco diferente, porque dices automoción, y mucha gente lo asocia con los turismos. Sí, ellos siempre están allí, se publicitan en más medios, pero el vehículo industrial siempre se publicita en medios del sector profesional y no tanto en medios generales. Es más diferente, el público objetivo es diferente, el cliente es diferente, en el turismo, me refiero. Y allí sí que Bolo, por ejemplo, apuesto mucho por sacar vídeos nuevos, vídeos interesantes. Y yo, de lo que he visto que hace la competencia, pues somos una de las marcas premium que sí que apuesto por esta imagen. Por último, el vídeo. No sé si habéis visto, por ejemplo, hace un par de años, se grabó un vídeo aquí en Ciudad Real con Van Damme, sí, con el actor, con los camiones que van a dar. Ah, sí, tuvo premios, ¿no? Sí, sí, sí. En Cannes, Lions, me acuerdo. Exactamente, sí, y eso lo hicimos, sí. Es espectacular, eso, sí. Los otros que tenéis también de safety. Sí, sí, es que apostamos por la seguridad, con la esquividad. Que son maravillosos. El de la niña conduciendo. Sí, el camión de construcción, sí, que lo está manejando. Oye, el camión va, es que no hay conductor, y la niña conduce un camión a través de un play, un mando de... Y el camión de construcción va por una alcantara y vuelca, sigue, sigue... Esos son los vídeos que sí los ves, ¿no? Aquí da igual que sean dos segundos, cinco, diez, pero porque están bien hechos, y yo nunca me voy a comprar un camión gigantesco, pero veo del principio final y los extras y todo, claro. Me enganza. ¿Veis? Porque es una buena agencia creativa, supongo, no sé, o trabajáis con quién o... Es que a nivel de nuestra publicidad, es que todo viene de central. Central. Sí, todas las directrices nos llegan de central. A veces se puede producir algo localmente, pero también tenemos que pedir la validación, porque la central vigila mucho la imagen. Pues en este caso la ha vigilado bien. Hacemos testimoniales, sí, testimoniales con clientes a nivel de España, sí. Eso ya es otra cosa, o pruebas o entregas de diferentes camiones, pero los vídeos de este tipo siempre nos llegan de arriba. Es eso. Enhorabuena, porque son campañas muy sonadas y que hemos estado viendo todos cuando vamos al festival, a la Champions de la publicidad. Ahí están los mejores de los players, y ahí estáis vosotros, me acuerdo, hace dos o tres años, por esto, ¿no? El vídeo este, sí, sí. Samsung también, ¿no? Samsung también tiene un camión, ya sé que es otra marca, pero también pone el camión de la pantalla. Y claro, si haces cosas espectaculares, entonces, ¿qué pasa con los clientes que no hacen cosas espectaculares? Porque la marca es una... Es una excepción. Y ellos también, porque eso es una excepción. Lo que has sacado, la culpa es tuya. Has sacado aquí un tema de unos vídeos que nos han gustado a todos, ahora yo quiero saber por qué esto no lo veo todos los días. Cuando una marca se adapta al medio y a su corte, pues al final la gente quiere verlo, ¿no? Yo creo que ahora mismo, bajándolo un poco lo que es a pequeña pyme, por ejemplo, yo creo que muchas veces ya es complicado. Es un tema de pasta. Ellos tienen esmolvo y tienen esto, y a lo mejor no tienen eso. Claro, no. Es una misma de ideas. No, yo creo que alguna vez... Lo que está claro es que al final muchas veces es complicado mantener solamente un post con una imagen creativa para mantener viva la red social, porque no tienes ese equipo detrás que está planteando esa estrategia con un objetivo muy claro. Y ya te digo, a veces ya es complicado hacer una foto, fíjate un vídeo que tiene que llevar una grabación, una postproducción, un sentido, ¿no? Al final el vídeo te tiene que contar algo que te enganche. Pero yo creo que es porque desde el inicio no se piensa en tener ese mensaje. O sea, si se piensa cuando un equipo creativo se pone una campaña encima de la mesa, al final piensa en su spot, en su gráfica, en tal, en la radio, pero nunca piensa en redes sociales, por ejemplo. Es muy complicado decirles, oye, que luego tenemos que hacer algo en redes, que haz algo para que luego volvamos a adaptarlo. Yo creo que ese es el error también, y que muchas veces parece que las agencias creativas no se han sabido adaptar y no han querido adaptarse, cuando una agencia creativa, en realidad, podría sacar mucho más dinero del anunciante planteando varios spots. Y en lugar de que hagan la primera pieza que la hacen pensando en el premio de turno y no sé qué, luego te hago el corto para la tele, la pieza de cine, y luego ya si eso para redes sociales, pues ya vemos cómo apañamos. Y no, o sea, se han dado casos también en los que el spot viene de redes sociales o la idea viene de redes sociales y acaba subiendo a TL. Entonces, realmente, es un fallo también de las agencias creativas y de los creativos que, de alguna manera, denostan las redes sociales y denostan el vídeo en digital, porque, pues bueno, no se ven en la tele, porque los premios no tienen la misma importancia. Entonces, creo que... Y fíjate que lo dices desde marca, que desde retail, que es todo mucho más rápido, que vamos a estos objetivos mensuales, incluso a veces son casuísticas semanales, el sacar un vídeo puede ser tremendo. Cuando está el vídeo, casi la campaña se está ahí. El objetivo de resultados es poner en lugar del anunciante cuando estás hablando del tema de sacar a Google, vende, saco ese colisionado, obligas a la gente a ver el vídeo. Es decir, obligar a la gente a ver el vídeo es una pera de dinero. Es decir, si alguien tiene la opción de poder saltarlo y no vas a pagar por él porque lo ha saltado, prefieres el modelo de compra y que solamente el 20% de vea, pero que los que vea están interesados, que no obligar a la gente a que lo vea, que realmente era absolutamente igual ver el vídeo y que a lo mejor costa hasta rechazo porque estás viendo otro tipo de contenido. Es decir, desde el punto de vista del anunciante, nosotros trabajamos los dos modelos de venta, coste polisionado y CPM. Hay clientes que quieren que se vea el vídeo sí o sí, es decir, joder, no es mejor saber si tu vídeo gusta o no gusta, la gente lo saltando o lo saltando, tus ambientaciones están llegando a tu público objetivo porque tienes más intereses o menos interés, o realmente lo que es un resultado, es decir, me voy a los sitios que no son saltables, se va a ver sí o sí, pero si ha gustado o no ha gustado, esa parte de internet que te va a dar ese resultado, no te lo va a dar. En un modelo de coste polisionado, estamos buscando una respuesta, es decir, solamente voy a pagar por la gente de la Estadamera el anuncio completo. Pues, hombre, igual es porque es muy buena la creatividad, es decir, joder, pues no he vendido, pero voy a hacer la leche, por lo menos te has aprendido algo, pero si se junta una buena creatividad con una gran planificación, consigues que se vea que lo tiene que ver y solamente pagar por el impacto efectivo, por lo cual, en ese tema de debate, yo creo que el coste polisionado sí que es un modelo de compra bastante acertado en un medio en el que puedes elegir si solamente puedes pagar por la gente que es interesada en tu anuncio. ¿Y ese modelo dices que está difundido o que todavía no está tan difundido? Sí, porque es un modelo interesante, pero está en realidad. Sí que está difundido, o sea, Google lo difundió, es decir, y hay un modelo de coste polisionado también. Ahora, quizá con la programática, que la programática solamente se compra a coste por mil, a CPM se compra a coste polisionado de ese modelo de compra se está dejando de lado, es decir, está cambiando el modelo de compra antes más coste polisionado a más a CPM cuando quizá el modelo de compra de coste polisionado es más interesante de cara anunciante que el CPM. Lo que pasa es que también son temas de moda. Ahora, como la moda es programática, antes era todo coste polisionado, pues ahora es programática. Programática es CPM diciendo, bueno, pues que se vea y pones el KPI y será 70% polisionado. Igual, pues venga, no saltables. Pero que de alguna manera quizá no hay verdades absolutas. La programática está bien para ciertas cosas y el coste de visión está bien para ciertas cosas, ¿no? Hay objetivos distintos de campaña y creo que tiene que haber modelos de compra que se adapten a los objetivos que tú estás persiguiendo. No todas las necesidades de comunicación son de contenido chulo. O sea, hay veces en gran consumo no se pueden hacer experiencias con Van Damme y con una niña sino que lo que tienes que es vender es galletas. Entonces, y ojo, hay spots muy buenos de galletas pero no todos lo son. Ni otra de las marcas soportan historias de contenido. Yo creo que hay diferentes tipos de anunciantes, diferentes tipos de objetivos, diferentes tipos de motivaciones que mueven los consumidores. Entonces, aquí está todo y tú tienes que saber elegirlo, ¿no? Yo creo que por supuesto, en esa medida hay mucha adaptabilidad a cualquier tipo de anunciante o cualquier tipo de tal. Y luego otro error que yo veo también, bueno, el error, o sea, el otro ya estaba viendo en A3 Player, ¿no? En la aplicación que tiene Antena 3. La sexta, veía yo el reportaje este porque no todo se puede ver en directo. Por suerte podemos ver la tele ya cuando nos da la gana, ¿no? Entonces yo vi el reportaje este de salvados del tema del pozo, ¿no? El famoso polémico reportaje de cómo tratan a esos animales, a los cerdos y cómo estaban. Y de pronto aparece en los bloques publicitarios que encima tienes que ver porque aparece el anuncio del pozo. Yo no entiendo eso. Porque incluso un ticabulo o un ticabulo, un ticabulo. Digo, si yo estoy viendo, si te están poniendo a parir la marca, ¿qué haces tú ahí dentro? Hablando de Google, ¿no? Hablando de la realidad, vamos a hablar de la realidad. Pero este tío, bueno, se quita eso de ahí. ¿Y aparecer ahí o en Salva Medilux? Sí, sí. Yo no lo entendí, ¿no? Es decir, ¿qué hay planificador o cómo pasan estas cosas? ¿Sabes vosotros que sois más expertos que yo y yo soy simplemente un humilde periodista y un asuntador de tensión? ¿Cómo pasan esas cosas y por qué están pasando? Porque no es el único ejemplo. También han pasado en la programa, es decir, el tema de entrar en una página de una noticia de que ha caído un avión y de pronto salir una marca de aviones y se va a ir anunciándose al lado. También dices, eso tampoco es ahora el momento ideal. Es decir, eso es la programática, supongo, y esto del pozo, pues no sé ahí quién decide o cómo se mete ese, por qué nadie lo corta a tiempo. ¿Vosotros que sois por qué pasan estas cosas que están pasando? Yo hablo desde mi pasado de la anuncia, cuando tienes, obviamente, yo he trabajado para marcas aéreas, cuando hay un accidente lo que haces es parar todas las máquinas que es la única manera de que no suceda. Sí, pero esto sucede. Pero la única manera de que no suceda es parar todo. Pararlo todo y eso es imposible, dices, ¿no? No, 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 se hace lo que no es inmediato, no tienes un botón de parar y otro de activar, sino que hay, pues, 57 personas que tienen que parar las campañas y eso es un periódico de soporte, ¿no? Es complicado, no es medio digital, es casi todo inmediato, pero no todo. Y después, a veces suceden las cosas en tragedias en fines de semana que esto complica mucho más las cosas porque los equipos de guardia son menos todavía y tardan más todavía, ¿no? Y desgraciadamente, cuando hay una tragedia, las primeras horas son las de mayor consumo de información y es cuando más expuesto está seguido. Y esto es un poco, pues, ahí no hay, pues, sacar un capote en manos del... Pero eso que has dicho, quiero pensar que esto del pozo que has comentado, esto es un descuido seguro. A nadie se le pasa por la cabeza, a mano. Sí, sí, por eso, Me llamó la atención, mucho me llamó la atención porque encima es el mismo anuncio, claro, es el mismo anuncio que tiene televisión, ¿no? El pozo tiene ahora una campaña, no sé si ha acabado ya después de lo que ha pasado, pero tiene una campaña, la habéis visto todos en televisión y en este caso online y la meten encima en su propio reportaje. Y luego otra cosa es que repiten mucho, también, no sé lo que pasa en el vídeo, que cuando ves este tipo de programas repiten, es decir, el mismo spot al poco rato te lo ponen dos o tres veces, eso no puede ser también contraproducente. Pregunto yo otra vez a los que apagáis esas cosas, a los que producís y todo esto, ¿por qué se repite tanto? Sí, es verdad que cuanto más te entra, a lo mejor se te queda más grabado, pero también hace un efecto como, joder, otra vez mismo, ¿no? Eso también está pasando, es otra realidad que estamos viendo. Pero hay un tema y es que en España la televisión es muy barata, en otros países el vídeo online es más barato que la televisión o están equiparados, al final la televisión en España es muy barata, hay un lobby de tele muy grande, el anunciante sigue migrando un 85% de su inversión a televisión, con toda la fragmentación de audiencia que hay, con todo el usuario que ya no está en televisión, pero al final sí que hay un tema de que el mix de medios cuesta moverlo, en muchos casos, es verdad que, y ojo, sin plantear si el anunciante lo hace mejor, regular, bien, pero es verdad que hay gente que dice yo tengo mis grps de tele y quiero mis mismos grps de 2017 a 2018 y a mí, mientras tenga esto bien, el resto ya vendrá, igual que en digital hay mucha gente que igual no es el mix de medios ideal, que dice yo, es que tengo desde internacional cerrado un acuerdo con Google y Facebook, es que estoy maniatado, pero igual tu mix en España no es Google y Facebook y es otro tipo de oferta igual de válida y mejor, pero que al final es verdad que en muchos casos esa concentración o ese monopolio sobre todo en televisión no es bueno para nadie y al final en esa pluralidad y en vídeo online pues igual mi cobertura no es hacer el espejo de la televisión en Telecinco y Antena 3 y si es buscar otro tipo de ofertas las que sean, porque nuestro día a día muchas veces enfrentarnos a anunciantes que dicen es que ya me gustaría, es que tengo, desde internacional tengo que meter a Google tanta inversión pero si es que igual tu mensaje no va a un usuario de Google y si está en otro tipo de, pero bueno, que al final hay mucha concentración y en televisión pasa eso, yo vengo de tele y al final en televisión hay mucho anunciante y hay mucho lobby de decir, oye, es que primero es barata, segundo construir la cobertura muy rápido en televisión pero hay que cuidar el producto y eso nos pasa y los bloques de 12 minutos hora no lo soporta nadie y se van a... Lo que pasa en digital en Antena 3 y en Medias Ed es la herencia del producto que tienen en mano mayores frecuencia, frecuencia, frecuencia frecuencia en cada bloque están los mismos pues sí, yo creo que se van adaptando o sea, en el mundo digital pues los consumidores y ahora lo del consumidor te saltan los contenidos o sea, tú vas a lo que tú quieres no ves una parrilla que esto es la gran diferencia que hay con la televisión porque decías tú ahora ya no hace falta solo verlo el domingo a partir sino que oye en cualquier momento yo me lo veo y todo está en mi casa o sea, que es un poco lo que decía antes Fátima, que ya hablamos de audiovisual o sea, cuando estoy viendo un programa de televisión en el móvil que estoy viendo el móvil, la tele pues estoy viendo contenido de digital y yo creo que poco a poco se van trasladando a adaptarse al consumidor digital que es el mismo que ve la tele pero cuando tú ve la tele estás a consumar los códigos y cuando consumes información digital necesitas otros que son mucho más rápidos y mucho más rápidos adaptados a ti. No estáis hablando mucho no estáis comentando mucho aquí no me da bien vuestra experiencia porque yo soy de esa media pero también quiero que también ligáis algo vosotros sobre esta experiencia si es positiva, negativa pues nosotros en cuanto a lo que comentábamos antes el otro tema de si saltan los anuncios y demás yo creo que también es un poco el tema de planificación estratégica nosotros en Daikin siempre estamos marcando donde está nuestro público objetivo evidentemente está en un sitio u otro entonces ponemos el anuncio allá a ver que a lo mejor lo saltan pero siempre intentamos poner nuestro anuncio nuestro vídeo donde va a estar nuestro público ¿y cuando hace calor? ¿y cuando hace calor? ¿cómo controláis eso? ¿ustedes saberlo? porque cuando hace calor es cuando hay que ponerlo si, nuestra inversión en televisión suele ser siempre en verano siempre en verano mucho dinero para invertir pero el que tenemos nos gusta hacerlo pues en acciones así también en el hormiguero Pablo Motos hizo así una gracia con las hormigas entonces intentamos hacer acciones diferentes ¿y no tanto spots convencional? en el spot también convencional pero sí que invertimos una parte aunque sea menos pero a este tipo de acciones ¿y eso luego lo podéis medir bien? ¿que funcione mejor en la acción con un spot o como un place? sí, claro por ejemplo el tema del tiempo funciona fenomenal también en las páginas web del tiempo también solemos estar siempre o sea el tema del tiempo siempre funciona fenomenal porque al final hoy día es que el tiempo gastamos aunque no lo aunque no lo que recreamos gastamos un montón de horas ya sea consultando el tiempo ya sea mirando el tiempo porque me voy de fin de semana y a ver qué tiempo va a hacer entonces aparte el contexto refuerza el mensaje claro al final es que yo creo que muchas veces bueno voy a ser diplomático pero creo que se está olvidando muchas veces el contexto donde aparezco es decir solamente busco al usuario y me da igual que el usuario aparezca en un tipo de página u otra y se está perdiendo muchas veces la búsqueda del contexto es decir voy a reforzar la comunicación se adapta muy bien el mensaje a dónde va a ser expuesto yo creo que quizá hay un trabajo por hacer todavía o se están empezando con el tema del data o impactar al usuario en cualquier tipo de sitio muchas veces perdemos la oportunidad de impactar a ese usuario en el sitio concreto por ejemplo en el tema de Audi es un ejemplo fácil es decir voy a comprar data de usuarios interesados en motor es decir joder si tienes ahí tres revistas de motor que son unas autobiles otras es coches.com y no le compras si ese tío está interesado en ese aumento en el motor y estás comprando un data que acaba saliendo en otro sitio pero no está buscando en ese aumento algo de motor es decir a veces la tecnología creo que el mundo digital es importante pero hay veces que complicamos tanto las cosas y cierto sentido común es decir vamos a impactar al usuario en un contexto adecuado muchas veces ya no se piensa entonces es crítica a las agencias o no pero probablemente yo creo que esto es culpa siempre vamos no es culpa es culpa de todos al final pero lo que pasa es que muchas veces los recursos son pocos y me ha gustado de recomendar estamos en revistas de motor y tengo la buena anunciante competencia de Audi estamos anunciantes en sites de motor pero también me interesa ese uso de motor en otro sitio pero creo que son complementarios no sustitutivos que es un poco que te estoy refiriendo que sucede como la pasta cada vez en menos pues hay un momento en el que ya te dejes sustituir no es que quieras que sean sino que a veces tienen que ser sustitutivos y lo que decía ella planificación estratégica hay un momento que tienes los recursos limitados y los pones donde tú seas pero totalmente de acuerdo o sea el contexto es y en vuestro caso por ejemplo es crítico esto es como anunciar de las 2 a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde pues hombre es que a la mañana no te apetece a la 2 de la tarde malas por ello ahora no hacéis nada en invierno no hacéis nada no hay ninguna acción ahora en invierno o si preparáis ya la gente diciéndole venga la compra de la hora que es más rato yo que sé no normalmente lo hacemos si aunque hacemos cosas a los dos tenemos calefacción al de edad o sea al final el aire acondicionado es el aire acondicionado todos los equipos tienen para calefacción también lo que pasa es que durante el año hacemos acciones más pequeñitas pues revistas del sector a lo mejor así algún pulirreportaje pero la mayor inversión suele ser durante los meses de verano cuando hablamos de adaptación de por ejemplo del vídeo a la creatividad nosotros hemos llegado a incluir el API del tiempo dentro de lo que es el vídeo para decir para que cada usuario dentro del spot que veía se conectaba y le daba información del tiempo en cada ciudad fíjate ahora el tiempo conectado a la creatividad en vídeo y al final si te conectabas desde desde Valencia pues te salía el tiempo en Valencia la creatividad del anunciante pero por lo menos en ese momento o sea tú puedes jugar en tiempo real jugábamos con por ejemplo hay días que en verano hace frío entonces jugamos creo que era a partir o sea que no saliera nuestro anuncio a no ser que hubiera 25 grados porque no quiero que me salte mi anuncio un día que ha habido eso es el programa quizás es mejor poner apagar el aire acondicionado o sea sería más porque si hace 8 grados y sale ahí el aire acondicionado pues igual dicen joder con el frío que tengo pero se puede programar eso perdona es que Esther acabas de llegar preséntate que sepamos quién nos hemos presentado todos pero lo siento bueno soy Esther Polo soy business manager del laboratorio de Boilón pediros disculpas me hubiera venido bien un vídeo para entregarme del cambio de ubicación y también al otro burrito es que hay varios ¿verdad? no entonces desayuno paralelo cuento mi odisea desde las ocho y media del coche bueno siempre me ha gustado venir a estos desayunos a compartir y a aprender y hoy pues me ha tocado más escuchar porque claro ya estáis avanzados y tampoco quiero decir algo que ya se haya repetido realmente no estoy siguiendo mucho el vídeo estoy dejando un poco no sé si queréis voy a preguntar aquí también alguna cosa que tenemos apuntadas pero es que me asusta pero estos bloques están grandes y digo mira prefiero que fluya naturalmente y que vayáis diciendo lo que cada uno vaya soltando o vaya diciendo lo que le parece interesante para el debate pero es verdad que aquí hay una pregunta así me gusta que es esta del tercer bloque ¿no? ¿qué consideraciones debéis tener en cuenta las marcas a la hora de decidir los medios y los mensajes que serán vehículos y sus experiencias audiovisuales? ¿hay quien se atreve o quien me puede decir esas consideraciones que hay que tener ese checklist que hay que tener en cuenta ¿no? para para cuáles son los medios y los mensajes que quieres meter yo no he puesto la audiencia clave y el presupuesto que tengas para decidir los medios que tenemos antes con el caso vuestro que había presupuesto para hacer algo muy grande ¿no? el famoso spot de los camiones y la audiencia claro pero la audiencia está muy fragmentada es que está cada vez más difícil eso ¿no? también ¿dónde vas? a redes sociales a televisión a radio a medio aquí lo bueno que han abierto las redes sociales y lo que es la digitalización por ejemplo trasladado a a nivel de marca no quiere nada a nivel a nivel de retail lo que nos permite es que con con imaginación con muy poquitos medios y muy de manera artesanal intentando buscar esa experiencia de cliente que además te reconoce nos permite hacer cosas que antes no podías hacer por presupuesto claramente entonces pequeñas acciones a menor escala claro a menor escala exactamente hombre Facebook ha estado en cuenta de eso y ha dicho no no desde ahora los anunciantes nos vamos a apartar o pagas o ya no salís en el timeline claro y ahora estamos temblando todos por el cambio de algoritmo que va a haber a ver qué va a pasar y cómo nos adaptamos también las redes sociales han ido dando cuenta que lo que acabas de decir tú que era muy barato que era casi gratis nos metemos ahí los anunciantes por la puerta de atrás y han dicho mira se acabó el sueño ahora vais a tener que pagar aquí más de la de lo igual pero yo creo que todavía se puede estar presente y son costes que además son mucho menores que puedes rastrear al final puedes cerrar el círculo puedes ver que no es gasto y es inversión que a pequeñas empresas pymes y pequeños comerciantes yo creo que al final lo que le puedes decir es o sea lo que le puedes demostrar con esos datos y con estas aportaciones de report de final de campaña es decir oye mira aquí has metido este dinero que antes a lo mejor te hubiera costado pero aquí estás viendo una repercusión obviamente luego no te toca adaptarte a los diferentes canales nos encantaría estar a todos en tele pero obviamente no para nosotros por lo menos no es viable pero sí que puedes conjugar con una estrategia estas estrategias 360 que tantos rellen pues bueno trabajar tus SMS tu CRM de concesión y apoyarlo pues con tus redes sociales y esta programática grandes anunciantes como Procter & Gamble y Unilever también llevamos hace dos semanas la noticia ellos sí dicen que están un poco hartos de las redes sociales dicen mira vamos a dejar de invertir aquí tanto como hemos visto que o nos ponéis en entornos lo que hemos dicho antes en entornos que no son brand safety que no son para mi marca no son limpios no son bonitos y ya estoy harto de eso eso es la amenaza que dijo el CMO de Unilever hace dos semanas y lo dimos los medios o esto no va a seguir así es decir ellos amenazan y por que tengan lo mismo dice joder si es que claro son productos de alto consumo pasta de dientes cosas que consumimos ahí en el supermercado cada semana o cada dos semanas entonces parece que ahí se está viendo una vuelta a la televisión y se han dado cuenta que para el gran alcance las redes sociales y el online no les está funcionando tan bien y eso vale para su publicidad display o para sus vídeos y ahí sí estamos viendo ahí un movimiento crítico no sé al menos que esto no sea la parte que yo veo por lo menos en cuanto a retail es que digital digital nos permite geolocalizar campañas de una manera muy práctica en Google y en redes sociales que en tele a lo mejor se nos diluye al final tú estás enfrentándote contra una competencia pero también te estás enfrentando contra una concurrencia tú al final tienes que sacar tus horas tus horas tus pasos de taller y tienes que sacar tus unidades de coche nuevo y de Audi Selection Plus por ejemplo y en esta situación a nosotros las redes sociales sí que nos permiten trabajando un poco con programática y cruzando datos y entrando un poquito a hacer minería de datos el sí estar presente de una manera que de otra forma sería imposible por lo menos ahí a la tele a nosotros no nos lo permite es un avenido mucho más abierto pero sí que es verdad que mientras los datos nos digan que esto nos reporta ventas y nos reporta pasos mientras haya retorno desde luego hay que estar obviamente sí creo que hay mucho camino en aprender sí que hay mucho camino todavía en hacer esa minería de datos hay muchos círculos por cerrar que permitan todavía ir haciendo mejor las cosas hay mucha oferta también nosotros hemos tenido una campaña de Volvo XC60 que por presupuesto no podía ir a televisión y al final nos han permitido taggear el usuario de su página web para luego personalizar una oferta que el edicio de Premium Selection Volvo XC60 y llegas a un target que ya sé que ha ido a mi página que se ha interactuado con mi marca que lo conoce y le traslada una oferta dentro de lo que es un entorno digital que sí que funciona para ese tipo de bueno y luego lo que hablaba Elena un poco las redes sociales al final no es lo mismo estar en un contenido de redes sociales que estar en sites premium en sites de comunicación profesional y que no es lo mismo no hay que descartar una campaña online solo porque en redes sociales no estés en el mejor entorno hay entornos dentro de digital muy adecuados que además puedes segmentar tienes data pues has estado público y no es al final es una comunicación mucho más dirigida a realmente quien estuvo consumido yo creo que antes hablar de CPM CTR de hablar de lo que era pues un poco todo esto era muy fuerte y solamente buscabas alcance, impresiones y leads y ahora ya estamos hablando de no cuál es la temperatura del leads cualificación del leads en qué proceso de la compra se encuentra de qué entorno viene para asociar un poco la adaptación luego a la conversión y cerrar el círculo de conversión que también hablamos también un punto que teníamos en el guión que era un poco de que en la tele al final lanzas un expo de televisión y hasta que no ves la venta no sabes realmente el retorno de tu campaña en internet tenemos un montón de métricas que podemos ir viendo cómo están resultados de esa campaña y poder optimizarla ¿tú antes hacías cuñas? que lo utilizamos como una amenaza porque al final es como no, se me ve la voy a vivir y eso no, no sé qué y al final lo tenemos que ver como una oportunidad dentro del anunciante porque al final son las métricas que te están diciendo si tú anuncios está viendo si el cliente lo está viendo bien si le gusta si no le gusta si interactúa con la pieza es decir que ahí estamos recibiendo mucha información para poder optimizar la campaña y que no tener que esperar ¿y estáis contentos con esas mediciones? porque esos son de los temas que hay también polémica las mediciones que si se mide mucho televisión, cantar pero qué pasa con el tema de los hogares que están viendo ya está por eso digo que hay 5 mil hogares se mide poco se mide poco el interés se mide mucho pero también demasiado pero hay polémica que se dice que no se mide si tú miras cómo se mide el cine o la radio que son declarativos por los medios y si en el medio digital se empiezan a exigir que impacte que se vea que haga clic que engagement que comparta que se registre y que me compre y si no es que la campaña no funciona no te digo que no le pidan más porque me parece que es un medio que se puede pedir todo esto y más pero justo lo que estaba diciendo creo que esto es un aporte el medio te da oportunidades y yo creo que los problemas con las métricas es un medio que tiene 20 años de historia que hace 20 años era un ordenador y que ahora es esta pantalla y medir esto no es fácil sobre todo porque queremos que mida lo que hago aquí lo que hago en ordenador lo que hago en la tele que también se me conecta en el reloj es que esto es complicado hay que dejar un poco de tiempo la gente que sabe medir y recurso o sea que medir cuesta dinero y no estamos ninguno o sea todo nos gusta que nos den los datos pero ninguno estamos dispuestos a poner dinero no tenemos el tema de cómo se va a seguir cómo se va a ser otro va a ser otro va a ser otro hay un concurso en edición que yo creo que es bueno para la industria pero caramba perfecto y veis bien que haya un cambio a otro o que siga el mismo que gane el mejor yo creo que la industria ha puesto encima de la mesa lo que necesita y ahora tiene que haber un medidor que sea capaz de hacerlo y que diga lo que cuesta que creo que es lo que se os lo veía siempre también el tema del coste que luego el sector pide mucho pero luego no quiere aportar las telesadas están aumentando su parque de gaudímetros ¿por qué? que el consumo es diferido o sea que es que cambia tanto el consumo que hasta la televisión se está adaptando lo que pasa es que las teles son más listos hacen las cosas las ejecutan y no dicen nada en digital lo que hacemos siempre es es que no se vea bien es que lo mío es mejor porque esto es lo que siempre hemos hecho mal yo creo desde el mundo digital no aprovechar la oportunidad que nos dan las métricas y más bien decir que es todo un problema y luego mal usadas referencias porque a veces se marcan referencias que se generalizan cuando es incorrecto cuando al final un determinado campaña va dirigido a un determinado público y esas referencias no tienen por qué ser absolutamente válidas que también ahí es parte de un gran favor hay una grandísima ventila de la profesión que es en medio digital es que es la frecuencia 3 la frecuencia 3 es un tema de click through única y exclusivamente y cualquier métrica o cualquier campaña digital efectivamente en frecuencia 3 es donde cae dramáticamente su índice de click bueno del 1 al 3 cae muchísimo pero en el 3 es cuando cae como un drama y muchas veces se utiliza para alcance que es un objetivo absolutamente diferente al engagement pero es no, no frecuencia 3 frecuencia 3 ¿por qué? si es para click utiliza la frecuencia 1 y chimpum si no no hace click en el 1 no va a hacer pero son lo que está diciendo en verdad es que se han construido a cachos y después se utilizan de una forma muy magnánima todo el reto yo no sé si todo el mundo sabe lo que es la frecuencia 3 yo impactar un máximo de 3 veces a un usuario y ahí tecnológicamente tú puedes parar la campaña puedes marcar frecuencias días semanales o que es un pueblo que se puede hacer lo que decías antes de hacer 3 y 3 y esto se puede hacer vía programa desde la agencia desde el soporte desde muchos sitios pero hay veces que por herencia del producto no se hace que en tele esas frecuencias que son los OTS se van en muchos casos a 20 que dices es que ya le tengo a ese usuario le tengo ya hasta aquí que lejos de no te ha pasado alguna vez que este plan de mira lo compro para que me deje de salir ya el baño compra por desgaste si no te lo voy a olvidar como que nada lo que vas a comprar y te sigue saliendo si, si, si es que ya ha pasado te ha comprado el secador no te ha pasado alguna vez si hay que más quieres si, si, si que te ha pasado otra pregunta a ti es este retargeting si que es exprimen los anunciantes las métricas hasta la última gota es decir creéis que estáis haciéndolo bien o fallan las campañas porque no se optimizan adecuadamente y se dejan en tintero la métrica de utilidad de utilidad es decir que creéis que se está haciendo eso bien vosotros los que sois un poco los que invertís vamos a hablarlo también les digo que a veces a nosotros es complicado sacar una newsletter mantener campañas puntuales mantener esos posts hacer el vídeo y pensar en que diferentes canales los vas a sacar para hacer la adaptación y todo esto como para luego encima tener muchas veces tiempo para analizar recoger el dato analizarlo ponerlo sobre la mesa y aportarlo como experiencia a futuro eso a veces es muy complicado pero creo que también es algo en lo que se está aprendiendo se va avanzando y poco a poco se traslada para arriba que esto es importante y que dedicarle un tiempo no solo a medir sino a analizar estas métricas para ponerlo en buenas prácticas a futuro que ahí se va avanzando y se va ganando pero creo que hay camino por recorrer por lo menos yo creo que los demás no sé cómo lo veis a la medición si creéis que estáis haciéndolo ahí nos han puesto Daikin aquí hoy ¿no? habéis hablado vosotras no pasa nada es el contexto vemos a un lado y lo vais a aprovechar el detalle que no a lo que comentamos sí nosotros intentamos siempre medir y un poco pues ver dónde nosotros hacemos estudios también para de notoriedad para ver dónde se nos recuerda más en qué medio se nos recuerda más y entonces por siempre es verdad que ya el último año nos fuimos un poquito más a lo digital invertimos parte en lo digital y sí que bueno pues según las mediciones intentamos luego ir adaptando cada año los contenidos ¿no? ¿y los demás no sé? nosotros lo hacemos todo interno intentamos medir todo sacamos muchos datos vamos probando y depende de dónde funcione mejor o no ahí vamos apuntando nos vamos adaptando un poco ¿qué mix de medios venís haciendo vosotros? los que hacéis más campaña hacia el usuario no tanto un Volvo Tracks que es más especializado pero sí en el retail en vuestro mix de eso del usuario que coge el coche eléctrico dentro de tal o incluso Diking que es más contexto más cuidado de mensaje y demás nosotros lo hacemos todo online y lo hacemos documentado siempre hacemos también contenido en plan vídeos que se puedan ir siguiendo en plan historia de los mensajes sí por decir de algún modo y intentamos también ir un poco a lo emocional para conectar con el usuario y también hemos estado haciendo mucho de conversión campaña de conversión SPCA o CPL al uso y tampoco sí vale 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 ok yo creo que también nosotros por ejemplo a nivel de vídeo estamos trabajando mucho que es algo que no se hacía y que se empieza a hacer ahora porque al final el consumo digital en muchos casos y es declarativo de Google que al final los roba los megas las campañas de retargeting producen rechazo no se ven que es verdad que el medio digital va a ir poco a poco evolucionando hacia un puro contenido de vídeo y a partir de ahí si se están trabajando estrategias de utilizar esa data y ese comportamiento del usuario en vídeo para luego reimpactarle con campañas más de conversión de volumen de formatos más más baratos por así decirlo porque al final hay un mix yo creo que todavía por explorar que se comporta dentro de vídeo y como eso lo pongo a disposición de campañas más de retorno de conversión que creo que bueno que va todo en esa línea el tema de smartphones el tema que va a pasar con el GDPR de la data de mayo de todo eso a ver un poco cómo posiciona todo eso que queda complicado si, si, vamos yo no sé mucho aquí estarán más pero si es verdad que se oyen todos los foros que es verdad que va a ser tan grave para para estamos todos tan asustados están todos muy por eso es exilio hace dos años cuando entró en bigot sabes que es que tenían tiempo había dos años para compararse y era de obligatorio cumplimiento por país a los dos años y bueno como buenos españoles hace un mes hemos dicho espera ayer me pasaban o vi un enlace no sé si era en vuestra página o vi un enlace de cómo me va a afectar y es que en cada impresión que tienes cada cookie tengo que aceptar cada cookie va a ser muy complicado eso wow es que no voy a poder navegar y en el horario es molesto pero aquí que te ocupa el discremer te ocupa la mitad hay quien no la encuentra y digo no sé va a ser un poco de infierno yo creo ahí va a venir un problema pero es muy es muy tajante y es muy dura y a la industria publicitaria creo que le va al vídeo le va a afectar en ese sentido es lo que yo no sé el momento que clicas para el play y autorizas la cookie o no sé es el tema de protección de datos es el tema de publicidad es decir efectivamente si tú metes un pre-roll o un vídeo lo que es malo para la industria porque todas las inventaciones que estamos haciendo están basadas en el caso de redes sociales están más basadas en ID más que en cookie pero tienes que dar tu consentimiento a cabo de esta mañana que Facebook está utilizando datos personales para la campaña esto en Europa está prohibidísimo lo que pasa cuando son americanos los impidinos no yo es que hago cuando yo hago aquí no se puede hacer entonces no sé yo creo que para Facebook es un problemón por ejemplo más que para una red de vídeo que estamos posicionando en contenido premium y que intentamos segmentar y ofrecer las mejores segmentaciones y la búsqueda de los mejores usuarios para los anunciantes pero para la red social que está basada en consumo y en dato personal porque Facebook funciona con mis datos a nivel publicidad y a nivel contenido o sea pues yo no sé cómo lo van a solucionar la verdad no tengo ojalá me encantaría se puede cobrar mucho dinero esto saber cuál es la solución pero pero es complicado se va a decir algo la antigua LOPD que al final bueno yo creo que hubo varios especialistas ahí que cogen soluciones buenas era bastante sencillo en comparación con lo que es esto pero bueno Francia y Alemania llegan funcionando así hace dos años y no se ha caído ninguna industria la gente sigue vendiendo y haciendo publicidad o sea que complicado ahora hay que pasar una adaptación está claro ojo y las multas son de aquí tenemos que venir 4% de tu facturación cuidado es lo que a mí más me preocupa a nivel por marca en el anunciante estaría bastante cauto el tema del móvil que tengo aquí también otro bloque que tenemos aquí apuntado la policía audiovisual en el móvil como lo veis ahí como debe ser policía audiovisual especialmente adaptada a un tema móvil el problema del móvil es que aunque sean las pantallas que sean más grandes pero también es todo muy limitado es lo mismo ver una pantalla bien grande que en el móvil eso también es un handicap tecnológico como lo veis ahí que el usuario pueda yo creo que es un handicap de mensaje de mensaje 5 segundos es un mundo digital totalmente cambiar la narrativa un spot tiene una presentación un desenlace son mini películas y son preciosas pero es que ahora tienes 3 segundos para decir todo la marca no sé qué y que te sigan viendo si no es que hay que ir y si no te vale el contenido o sea que es lo que decían un poco que el consumo y más en estos dispositivos que vas todo a toda velocidad y vas al grano y después el consumo vertical aquí somos un poquito mayores pero los chavales consumen el vídeo vertical yo estoy acostumbrado a verlo pero no lo confieso y tiene que ponerle los vídeos en el centro Snapchat no te deja grabar en horizontal entonces esto para mí y los que producís contenido para mí es un cambio de narrativa de formato de todo y lo que decíamos un poco antes quizá las agencias y algunas ya lo empiezan a hacer es mejor grabar experiencias y de ahí extraer formatos adaptados a cada una de las pantallas entonces lo que vienen haciendo desde Brasil que es de esto de creatividad y de publicidad saben un poquito en Estados Unidos lo llevan hace dos años y en España me consta que hay agencias que ya lo están practicando porque decías tú te vendo el pack te grabó la experiencia y de ahí vamos extrayendo y sacamos cuatro formatos pues un 10 segundos horizontal un 5 segundos vertical lo que quieras yo creo que por ahí va yo un poco tú que estás en tema de producción de vídeo decías antes ¿no? ¿es verdad que lo preparáis así? ¿estáis haciendo? no, es que nosotros el tema de publicidad el tema de vídeo nosotros intentamos más llegar al usuario final por medio de tutoriales y cosas que no es más aunque estamos tirando más hacia el look publicitario pero en el caso de vídeos ahora mismo de publicidad nosotros llevamos este año es el tercero que vamos a ir con el con el spot de Updiking que es el que al usarlo durante pocos meses y es el que ha creado imagen de marca y ahora mismo sí que intentamos adaptar sobre todo ya no tanto el tamaño o la pantalla sino sobre todo la atracción y contar todo en el menor tiempo posible que es lo que lo que hablábamos antes del valor del tiempo que la gente no quiere claro o sea tienes que explicar cómo se monta una máquina en tres minutos porque la gente no se va a parar porque al final nuestro usuario al que queremos mostrarle los vídeos que es el que va a vender nuestro producto es un instalador entonces claro él tiene que saber lo que va a vender y lo que tiene que hacer para colocarlo pero no se lo puedes explicar en el como antes haríamos de hacer un vídeo explicando todo como un documental ahora hay que hacerlo como si fuera un spot que se te va a tres minutos y que sea la imagen lo más bonita posible y que le atraiga que piense que es que al final pues eso que se te quede mirando como se hace porque no sirve de nada ¿en qué plataforma le ponéis al instalador eso? nosotros tenemos un canal de youtube que es al que recurrimos normalmente nosotros que aparte nuestro nuestro no solo vamos dirigidos al usuario final de hecho nosotros los tenemos que al usuario final porque es el que nos tiene que conocer a la hora de cuando vaya a comprar una máquina pero nuestro público objetivo es el instalador es vamos más B2B que es el que luego nos prescribe recomienda a la marca para que los tutoriales están muy de moda aparte de instaladores también cómo funciona una cámara cómo funciona si por ejemplo también hicimos uno que para explicar cómo se controlan por wifi los equipos para usuario final que tenemos una aplicación para controlar el tu equipo de aire acondicionado que tienes en el salón desde el móvil cuando estás fuera de casa pues si vas a llegar en media hora a encenderlo y también pues el tipo de vídeos para explicar al usuario final pero por eso digo que son vídeos que están pegando muy fuerte bueno ya desde hace años el Influencio el otro día el lunes ahí en la feria esta del móvil que decía y los tíos en su cámara y hablando de la cámara sin parar enseñando el móvil el último S9 es decir que es verdad que también eso es una competencia muy dura el spot clásico el spot clásico la marca todo bueno bonito y viene el influencer y te hace un tutorial de estos ahí en la misma feria y te dice lo bueno y te dice lo malo lo que no hace el spot es mucho más creíble el influencer porque es más creíble y es más cercano y es un chico joven normal ahí con su pelo como sea entonces eso también si no los tipos ahí que los que yo he visto el lunes son freaky mutados pero bueno eso está pegando fuerte está pegando fuerte eso es una tendencia eso como no sé las marcas como lo veis tiene su consumo y entonces porque no lo utilizas para que se metan en un coche tuyo y hay una demostración les dejáis un coche o no sé vosotros un aire para que hagan porque claro es verdad que las marcas también están muy bien el otro día los de samsung ahí las tenían ahí como reyes y los chicos cogían ahí sus móviles hacían lo que querían te dan una sesión un año yo lo he explicado antes aquí al grupo te dan un móvil para que lo tengas un año o lo que quieras y luego lo devuelves así que es verdad que las marcas ahí cuidan mucho a toda esta gente que luego hace ese tipo de vídeos de tweets todo eso no sé vosotros pasáis un poco y seguís mejor con la publicidad con Spots que estamos aquí hablando hay muchos no tienen casi todavía los influencers ya no se habla ya no se habla de influencers bueno nosotros a los influencers van a tener 13 años ya que no a nosotros por influencers no llegamos por costes pero ahora se trabajan los micro influencers y estamos en plena adaptación a ellos yo creo también si estáis intentando para mí sí que funciona y funciona bastante bien lo que pasa es que es algo que ha cambiado mucho bueno a los lados de los de Samsung yo puse en marcha el programa de influencers de Samsung hace 5 años y hemos visto como ha cambiado de venga te lo doy y me haces un vídeo y ahí lo que salga y si eso me lo haces y si no no de hecho tuvimos experiencias con algunos a los que les dábamos cosas y luego no te hacían el vídeo entonces eso es al principio pero se ha profesionalizado de hecho nosotros odiamos la palabra influencer es creador de contenido y hay algunos que influencian y otros que simplemente te dan cobertura entonces es que es diferente también del objetivo que persigas es como pues eso compras a mil o compras a visionado está más o menos cualificado dependiendo de a lo que quieras llegar y sí que funcionan y funcionan muy bien sobre todo porque también mucho hay mucha mentira muchos que compran follow-up que no son follow-up reales que son follow-up chinos que no tienen nada que ver con el mercado de aquí dentro de esa propia industria hay como pues tienes que saber muy bien con qué agencias estás trabajando o con qué mayor porque luego está la mayor está el representante del influencer te puede llegar el mismo por distintas vías y luego si puedes ahorrarte todo eso y hablar directamente con ellos y que dentro de tu propio equipo de digital haya gente que le gusta eso que está metido que lo entiende que consume ese tipo de contenidos y de vídeos pues es que te ahorras disgustos a la larga te ahorras disgustos si el hunting no haces bien no tienes nosotros en el mundo pharma es verdad que las reglas del juego son un poco diferentes porque por ejemplo a un farmacéutico que tenga su blog no le podemos pagar como tal para que hable de nuestro producto pero él sí lo puede hacer libremente entonces ahí ya entra en el terreno de las relaciones públicas de los medios ganados de Malo X y bueno si consigues que al final te hagan algún vídeo nosotros en el caso de varios productos pues lo conseguimos y bueno a nivel de alcance fue muy positivo pero a nivel de SEO ahora mismo metes la marca del producto y aparece nuestra web y a continuación el vídeo de esta persona en relación al canal claro pero que es un resultado controlado de alguna manera y muy positivo y de un tercero hablando de ti o sea que no quiere decir barato pues barato en el sentido que no no pagamos por ello como los influencers de verdad que tienes que pagar una pasta pero es verdad que incluso el mundo de los blogueros por lo menos en nuestro caso ha cambiado un montón nosotros tenemos la política de empresa de no pagar directamente o sea con dinero a un blogger que te haga un post entonces claro se ha profesionalizado tanto que ahora aunque te lo ocurres mucho y hagas una acción original y le llames blogger misión saludable y te doy una mini recompensa saludable con una toallita deportiva de edición digitada es que es la campaña que tenemos ahora entonces lo tengo fresco y entonces te encuentras que las que se sienten menos influencers o están empezando pues les encanta que un laboratorio se dirija a ellas y las incluyan en este tipo de iniciativas y pues si gano algo pues mira eso que me llevan y luego están las que ya han dado esos primeros pasitos que te contestan indignadísimas de mi trabajo vale mucho más que una miñita entonces pues ya me dan cuenta que cuando ya les respondes un email sincero y personal y te abres y le dices mira sé que tu trabajo vale más y me encantaría pagarte con dinero pero mira tenemos esta política y nos hemos inventado esto y tal pues luego sí que te responde bien se ve que no están acostumbradas también a que le dediquemos ese parrafazo para ellas y bueno dicen no voy a participar pero bueno me ha gustado mucho que me desescribí y valoro que seáis creativos aunque no me interesa pero bueno bien sí positivo bueno en el caso de Borbo que puedo aportar con influencers en general no trabajamos pero tenemos un proyecto que está relacionado con la seguridad vial que es para mira salud se hace formación de niños y lo hicimos en la embajada de Suecia y lo hacemos en varios colegios según peticiones tenemos un vídeo muy educativo de los niños tienen edad entre 5 y 11 años simplemente qué tienen que hacer cuando llegan a un cruce y usted también habló un poco de qué función tienen los camiones en la sociedad es muy interesante porque lo han desarrollado en Suecia con psicólogos y tienen muy buena cantidad de hecho y sí que ahí hemos invitado influencers pero en general a nuestra venta de camiones no tanto pasamos pruebas de prensa de estimulaciones de clientes pero hay un influencer un camionero conocido no puede ser un influencer no sé si hay un camionero así que sea estrella en España no lo sé en América según en Estados Unidos hay series de tracks hay camioneros que van para acá para allá y hacen series de eso claro no sé en España es difícil no tienes ahí un influencer ese es el camionero de España el camionero se come bien pero bueno yo no conozco ese mercado por ahí me está pidiendo pero bueno un camionero que te diga un camionero que te diga un camionero que te diga el camionero que te diga la gente que no no lo hemos hecho no lo hemos hecho pero creo que es una buena idea el año pasado sí que hicimos una campaña pequeñita con influencers porque fuimos por las por las playas de España con una campaña y así repartiendo resombrillas de playa y demás para llegar al usuario final y así que cogemos así algún influencer pero micro influencers locales a lo mejor una de Baleares para que subiera la foto con el balón de playa de Dike y eso pero aún no hemos hecho ninguna acción para a lo mejor que muestre el aire acondicionado pero no lo descartamos no lo descartáis es que esto se está moviendo todo estamos en bastante movimiento y si las modas son esas y la gente yo creo que es más creíble está claro que es más creíble una persona que que me vende bien un producto y me explica bien cómo funciona de hecho la gente joven los milenios quieren leer manuales tampoco los vuestros ni ningún manual lo que quieren es que no nunca se ha leído tampoco los manuales ¿qué? que los manuales nunca se ha leído ahora se quedan aquí a los manuales de la tele pero ahora menos porque luego un aparato te viene con 20 manuales para que luego no se lea para qué si luego no lea la guía rápida de instalación y a partir de ahí el resto la guía es la excepción y nos los piden de hecho seguimos haciendo un catálogo para nuestros instaladores que lo hago yo de 340 páginas que es la tarifa de precios yo pensaba hace unos años que esto iba a desaparecer y lo tenemos que no pero ellos quieren su tarifa de precios en su almacén el instalador es una media edad de 50 años para arriba entonces quieren su catálogo para ver su precio que pesa un kilo así lo que hablábamos de la audiencia al final yo no le puedo quitar ese deja de hacer ese igual te haces algo más infográfico y se te pierde porque no localiza con tanta entonces que es el público claro quieren el papel aunque nosotros queremos ya visualizarlo todo tenemos el cliente que comentábamos antes del desayuno que no tenía ni mail y hay este cliente millennial que tiene en el móvil todo y lo que ha recibido todo en el móvil la pantalla el vídeo las nuevas generaciones y que empieza a haber clientes más jóvenes que sí pero sigue habiendo una cantidad que ellos quieren su patalón encima de la mesa es curioso también como cambia la mentalidad que la primera respuesta según a quien vayas en plan el otro día compramos un mueble en el Ikea no venían las instrucciones no las encontramos mi padre lo primero que pensó pues ahora tenemos que volver ahí hasta tal tenemos que buscar el este no sé qué mi chico lo primero que pensó hombre pues buscar en la página web y yo lo primero que pensé seguro que está el tutorial en YouTube o sea que tampoco hay tanta diferencia entre nosotros yo creo que la primera vez les cuesta pero cuando ya le haces la pues el tutorial en YouTube por supuesto estaba súper bien explicado además de Ikea de ese preciso mueble de Ikea hecho por ellos y súper bien joder pues entonces es una tendencia ¿no? saltando el vídeo ¿no? el vídeo que lo dijeron hay a páginas que les he dejado que se va a ser aún muy famosa las páginas de vídeo para cómo hacer cosas sí que se pueden incluir en los players de vídeo si no lo sabíamos en esos desarrollos interactivos pueden meter carrusel de vídeos y contar vuestras historias cómo hacerse un peinado cómo pintarse cómo no sé qué todo eso es y los niños los que tenemos yo veo a mi hija de 6 años y dice madre mía es que otro día se descarga una aplicación y de repente llega un cargo de 350 y digo pero cómo puede ser posible hija no lo sé no tengo ni idea te lo digo en serio y se mete en YouTube y se tira horas viendo vídeos de gimnasia rítmica o de no sé qué o de no sé cuántos impacta Mercedes eso sí que no atira ni con la hija ni con el padre pero es verdad que ahí estamos y ahora hay muchos niños que quieren ser youtuber el hijo de nuestra jefa quiere ser youtuber sí 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 y se graban y sí sí y la familia de hola amigos yo creo que hola amigos o sea ¿quién estás saludando? los de mí los de mí yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo gemelos 7 años y van con el iPad grabándose totalmente como se pueden pasar horas y horas viendo cómo montan un juguetín así lo igual viendo jugar a Maitra o a se vuelven locos los niños les gusta más ver cómo juegan otros que jugar ellos sí a ver los niños jugando yo os quería hacer una pregunta a ver ¿tenéis experiencias con en YouTube o en otra plataforma con video o spots pre-roll y roll y post? o sea que si tenéis experiencias ¿qué os ha funcionado mejor el pre? bueno nosotros somos especialistas en eso en video gracias Esther es una pregunta creo que es claramente nosotros es lo que hacemos video en internet pero obviamente en pre-roll existe el que aparece al pequito del anuncio el pre-roll el mid-roll en el medio y el posterior lógicamente la tendencia es siempre el pre-roll el primero que viene es el que más también depende de si es una serie si es un contenido largo corto las noticias de un unidad editorial o un ok diario un confidencial son ser noticias editoriales de video de un minuto máximo minuto y poco con lo cual ahí no tiene sentido meter un mid-roll es un pre-roll otra cosa es que te metas una serie de media hora pues ahí lógicamente sí que vas o metes los cinco pre-rolles como hacen las teles o metes un mid-roll y un post pero bueno es verdad que depende un poco también del contenido y luego otra pregunta en la creación del video o sea esto que te pones a leer y dice bueno en videos experienciales que conecten a nivel sentimental tal y que la marca únicamente aparezca al final yo los manuales de estos que dicen de cómo hacer un video pero claro es que te la juega porque si no llegan hasta el final y no eres una marca conocida entonces que opináis vamos a lo seguro si haces una película de cine todavía yo creo que eso solo pueden hacer marcas muy, 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 muy muy, muy, muy y eso yo creo que las marcas lo que hablabas desde el cambio narrativo o sea esto fue como un cuento presentación nueva de ese lance que ha funcionado toda la vida publicitariamente pero yo creo que esto ha cambiado o sea la marca lo primero hola soy tal y yo voy a contarte esto por lo menos esto ya queda a la de la experiencia y todo lo que tú quieras es extraordinaria pero por lo menos que el impacto lo tengas sí yo también lo pienso o sea estoy pero como leyendo leía justo lo contrario tienes que tener el estilo tienes que tener un estilo muy marcado que esté reconocido que solamente por el estilo sepan que el estilo o con el color que con algunas marcas lo han conseguido o el producto eso es que claro también depende si tu producto es un coche maravilloso pues te vas a quedar a verlo si de repente es una lavadora nosotros nos ha pasado de hacer unas piezas muy chulas muy bonitas y de no poner la mosca bueno de no poner la mosca al principio en plan de vamos a esperar a ver cuánto aguanta la gente y según aparecía Samsung presenta la gente o sea la curva de eso está ahí cuando había marca la gente se quedaba y cuando había marca se iba son spots que están hechos muy para digital que están contando otra historia o sea que no estaba hablando de beneficios de una lavadora sino que te está hablando de los calcetines que se pierden o cosas así storytelling no estaba viendo un concepto mola en el momento en el que entra en la marca muchas veces aunque el spot sea bueno y la idea y demás y dices ah public lo quito entonces sí que el estilo sea fácilmente reconocible y luego dependiendo del producto que tengas que lo puedas meter y que no sea public public que esté integrado que sea interesante ver de todas formas para el usuario y ya la guinda del pastel si es interactivo pues bueno eso es una pasada son muy caros este tipo de vídeos son rentables nos gusta hablar de una cantidad de ejemplos que es otra no, no, no a ver nosotros que todo revierta en el plan de medios que decir si al final es un valor añadido y yo creo que digital te permite eso que sea un interactivo que al final el usuario tenga otra experiencia al final no supone un sobrecoste nosotros hacemos desarrollos creativos sin cargo y que al final todo revierta en una comunicación la que sea dentro de un canal dentro de un target dentro de un objetivo KPI pero que al final no supone un sobrecoste en ningún caso por lo menos nosotros habrá gente que sí de hecho hay mucha gente que en la agencia creativa pues te quieren regular o malo hay algunos anunciantes entre ellos Samsung que dice yo es que tengo una agencia creativa que me cobra 25.000 euros el desarrollo y dices pues es que me estoy comiendo muy plan de medio entonces pues hay cosas de todo quiero decir que no pretendemos quitar terreno a nadie pero si al final es un valor añadido que podemos dar pues lo damos pero que no es en nuestro caso si podemos hacer tenemos un estudio creativo y adaptamos los mensajes a hacer creatividades interactivas de hecho por estudios que hay en el mercado al final una oficina interactiva tiene muchísimo más interactuación con la pieza el usuario no suele cerrarla sino que interactúa hay un click play lo ve no sé qué hay un 47% más de interactividad con la pieza de interactuación con la pieza y luego recuerdos mayor notoriedad y bueno muchos de videotutoriales o sea que le dan la vuelta de tuerca a todo era una gama de champús que iba dirigido a los distribuidores y era un vídeo para explicarles los diferentes champús pero les iba haciendo preguntas entonces iban interactuando o sea era todo pues un poco con gamificación y todo estos vídeos tienen que valer una no tiene por qué una pasta o sea tenía yo esa más la idea en ese caso de la gamificación o lo que quieras que tenga tener claramente un briefing creativo una idea que en muchos casos es el valor añadido nosotros por ejemplo con cine cine no sacan en televisión los trailers más allá de 10-20 segundos porque es muy costoso nosotros por ejemplo tenemos mucho cine que sacan el spot de 30 segundos pero luego meten como os decíamos antes el carrusel de vídeo con los making of con los trailers con las sinopsis con imágenes de película con los actores y al final todo eso pues lo que te gusta en coches puedes poner incluso los colores cambiar las llantas al final si te gusta el coche ya estás en la pieza estás viendo el Audi cambias el color en la llanta pues al final estás jugando con la pieza y lo que era un anuncio se convierte en algo que estás mucho más tiempo y aparte que si has interactuado con él lo vas a recordar muchísimo más es decir poder hacer interactivo el spot de 30 en digital es que debería ser la mayor parte de los vecinos que se fuesen interactivos no son interactivos pero es cierto que muchas veces no sé si por las agencias por tiempo o por lo que sea no se hacen y en los vueltas son mucho mejores con tu acción yo creo que a veces se nos olvida lo más importante por lo menos a nosotros en el que en retail no en retail no se olvida de con tu acción primero con tu acción el con tu acción es cuando arranca siempre hay un con tu acción y esos vídeos que se encienden solos que tú estás navegando por la página y de pronto salta el vídeo y salta el sonido y ya te asusta un poco que pensáis ese formato pero a veces no salta el sonido simplemente no salta el sonido automáticamente bueno te pones el curso por encima yo creo que ya no pero hubo una época en la que aunque tenías el móvil en silencio sonaba los vídeos era como igual te daba unos sustos a ver ahí la recomendación es subtitular los anuncios es decir subtitular porque al final lo vas a ver en silencio por lo cual un anuncio sin sonido subtitulalo o sea lo lees por lo menos y después también una parte importante es que el logo no vaya al final es decir gráficamente que el vídeo ocupe el 80% del espacio pero que el logotipo de la oferta esté del segundo uno por igual estar 3-4 segundos con la pieza que sería el logo que se vea el mensaje que esté el vídeo ahí y si aparte lo puedes titular lo puedes leer ese usuario está leyendo una noticia es decir justamente está leyendo y va a pasar a leer lo que pone el spot es decir creo que son pequeños tips pero que va a mejorar la comprensión del anuncio porque un anuncio es de sonido por lo mismo decir pues es más complicado de entender de qué va y después se la marca y después una parte a favor del contextual respecto a redes sociales o incluso los instagramos similares al final cuando tú consumes un instagram estás viendo fotos pasas mucho más rápido cuando estás haciendo publicación en vídeo contextual dentro de texto estás leyendo la lectura es mucho más sosegada pausada entonces estás más tiempo viendo el anuncio es decir muchas veces cuando hablamos de tipos de vídeo pensamos que el vídeo es igual en cualquier sitio si es en facebook o son redes sociales o en un texto pero evidentemente una noticia vas a dedicarle 4 minutos y en 4 minutos igual en facebook estás en empezas a ver dónde has estado en 4 minutos vas a poner al correcte 25 cosas es decir el contexto volvemos a lo mismo es decir cada posición de vídeo es diferente función del contexto entonces muchas veces creo que tiene más valor estar en toda la noticia por el tipo de contenido que no en todo un contenido que son noticias que van subiendo y que tú vas pasando mucho más hasta que te paras has pasado muchas más bueno para ir acabando o sea algún tema que se me haya quedado porque como hemos estado saltándonos un poco el bloque este el ladrillo el ladrillo este que tengo aquí delante no porque hemos sido más fluido pero decirme también vosotros si hay algún tema que se me haya pasado y que queráis que lo debatamos ya para ir cerrando la esta una hora y media está bien son las 11 si vosotros queréis tenéis inquietud me ha gustado mucho ahí Esther ha estado muy me ha gustado que metas también los temas porque yo quiero también que se hable aquí y se debata sobre lo que realmente nos interesa no solo no te tengamos aquí decir no hay algún tema más que se me haya quedado que tengamos que pues iremos a ver el lunes a ti David y yo creo que con esto muy perdón muchas gracias entonces daros las gracias por haber estado aquí por este debate creo que ha sido intenso ya te digo me lo habéis hecho fácil porque no tengo que estar aquí con bloque a bloque y bueno ya tomamos el café si queréis no solamente una pregunta que hablabais antes de lo del vídeo interactivo y no sé si realmente el mayor stopper del vídeo interactivo es la plata o sea quiero decir el soporte el dispositivo porque yo en YouTube no puedo hacer vídeo interactivo en la API de YouTube en el móvil en YouTube en YouTube no en YouTube claro claro entonces sabes que por ejemplo en Salmería y en muchísimos sitios al final todo lo que sea VIP al final aquí es prácticamente la mayor parte de los sitios quitando YouTube al vídeo interactivo lo que pasa es que el vídeo es mucho más que YouTube YouTube es mucho vídeo generado por usuario pero se consume muchísimo vídeo fuera de YouTube de hecho nosotros tenemos 12 millones de audiencias en vídeo en YouTube tiene 19 millones parecen muchos o no pero si vas a hacer una campaña una carta de 5 millones este es un YouTube o este es fuera de YouTube vas a llegar a los mismos o sea decir es cuestión de crear una cobertura eficiente de duplicar y que al final es verdad que ese usuario que está en un contenido pro igual no está en YouTube en muchos casos por el perfil del contenido pero al final yo creo que aunque esté en YouTube también va a estar fuera de YouTube o sea le puedes impactar una forma en YouTube y otra forma fuera de YouTube una última preguntilla que ahora si revisando me he dado cuenta los vídeos estos que está buscando por este término yo no lo conocía para mí son los vídeos estos que se embeben dentro de un contenido y son como que son nativos como parte de la noticia ¿apostáis por ellos? porque según leía aquí el planteamiento son más o generan un mejor ROI los de pre-roll frente a estos o sea en qué casos el pre-roll porque ahora mismo tenemos una campaña de gripe entonces tenemos un vídeo metido en artículos de gripe en determinados medios y está en medio entonces no tengo datos todavía porque los activo hace poco pero quería saber en recuerdo va a funcionar el mejor recuerdo el pre-roll porque es imagen y sonido que el vídeo dentro de un native o contexto la parte dura la parte dura que tiene el contexto al final es que llegas a mucha más gente de alguna manera es decir la visibilidad que tienes con ese formato es decir de las dos partes igual que tienes parte posicionado en televisión como primer spot de bloque que al final tiene Oprine o que tienes más recuerdo el oro te da mayor alcance y también muy buena visibilidad y más contextual lo que quizá combinar es lo mejor siempre te permite eso validar keywords nosotros tenemos una funcionalidad dentro del ad server que te permite positivar o negativizar keywords y en función de esas keywords impactarle con el formato auto stream que al final el ad server taggee la página lea si hay alguna keyword que has validado y genere ese hueco para lanzar esa publicidad con lo cual ya estás introduciéndolo de una manera mucho más cualificada son complementarios gracias bueno muchas gracias por haber estado aquí espero que hayan sido que os haya seguido todo esta sacaros de la oficina haceros venir aquí a pesar del frío que hacía fuera y un poquito también dentro ahora ya está mejor un día cómodo pero cualquiera pero al menos creo que es importante que haya un poquito de actividades y lo agradezco mucho que salgáis y hayáis participado y gracias a vosotros por supuesto que habéis ayudado a que sea posible esa media y a vosotros que habéis venido muchas gracias gracias gracias